Bienvenidos, bienvenidos una vez más a aquí está Franklin Herrera con todos ustedes como siempre para otorgarles la mejor información y la mejor orientación para que siempre estén en sintonía para llenar la nevera con Franklin Herrera. Le traemos la información y le traemos la orientación del día martes 9 de abril del año 2024. Una orientación única para que todos consigan, consigan y llenemos la nevera con información de Franklin Herrera. Recuerden que también está activado todo ya con lo que es la palabra todo, 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 todo a través del 04121658424. Buena información, buena orientación para todos ustedes, así como el día de ayer los que enviaron la palabra lunes, nuestros suscriptores consiguieron con buena información, ya que en la mañana hubo doblete con el gallo en su horario. No solamente eso, conseguimos también bajo el horario con el pescado. Buena información, buena orientación. Venezuela, estamos felices, estamos contentos. Nuestra metodología de trabajo totalmente cambiada, totalmente reestructurada y traemos buena información, buena orientación para todos ustedes que siempre estén en sintonía con Franklin Herrera. Siempre es importante darle al corazoncito, darle al like y seguirnos para que sigan bastantes seguidores y escuchen la información abierta, los regalitos abiertos y las bendiciones para que consigan y llenen la nevera Venezuela. Bueno, la información caliente para todos ustedes. Recuerden el gato, primera tendencia, lo que es el gato. Los que están más buscados a nivel nacional, gato, cerdo, gallina. Gato, cerdo, gallina son los más buscados a nivel nacional. Pendiente con esa gran información, esa gran orientación para todos ustedes. Y recuerden, recuerden enviar lo que es la palabra todo, 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 todo a través del 0412-1658424. Información y orientación de primera para los horarios matutinos, importantísimo, con mucha fuerza. Esa gran tendencia de la palabra todo, 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 todo a través del 0412-1658424. Recuerden que también estamos a través de www.elcerteroactivo.com. Nuestra página web, recuerden nuestra página web, sigan nuestra página web, www.elcerteroactivo.com. Entren allí, hay buenas informaciones, buenas orientaciones. Allí las grandes sorpresas para todos ustedes en www.elcerteroactivo.com. Recuerden la orientación de Franklin Herrera. Bueno, repito, las orientaciones gato, cerdo, gallina, orientación de primera para todos ustedes, son los más buscados a nivel nacional. Las tendencias que andan buscando, otras tendencias, alerta, pendiente con lo que es caballo y rana, caballo y rana. Esas informaciones, grandes orientaciones, repite la rana con esa gran orientación, pendientes. Y los batacazos de oro, batacazos de oro, iguana, burro y cien pies. Iguana, burro y cien pies, muy pendiente con la información del cien pies, el burro y lo que es gallina. Mi especial para todos ustedes, la gallina, la gallina, la gallina. Es la información especial de Franklin Herrera. Agradeciendo a Dios sobre todas las cosas. Primeramente, agradecido. San Miguel Arcángel y los santos en sintonía con Franklin Herrera. Bendiciones.